¿Qué tal? Es un placer saludarte desde las instalaciones de Coapa, donde las Águilas de la América cerrarán esta tarde su preparación para el partido de ida de la gran final de clausura 2024 a celebrarse este jueves en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes Práctica, en la que André Yardine terminará de afinar los puntos estratégicos para este compromiso frente a la máquina. Sin embargo, hay dos malas noticias en el seno azul crema. ¿Por qué? Porque el club dio a conocer por la mañana que Kevin Álvarez será sometido a una operación para solucionar los problemas de Pubalquia que lo han aquejado a lo largo de todo el torneo y que le han impedido tener regularidad en este semestre.